Señor Presidente, con su permiso. Señora Procuradora General de la República. En los años recientes y particularmente en la anterior legislatura federal, se han producido muy importantes avances legislativos en materia de transparencia. A la Reforma Constitucional del 2007, sobre las bases y principios de derecho a la información, se sumó la Reforma del año pasado, la de 2014. Una reforma en la que, por cierto, señora Procuradora, usted tuvo una participación muy relevante, junto con otras distinguidas y distinguidos compañeros de este Senado. Un compromiso esencial con la transparencia y con el establecimiento del órgano garante en esa materia. En este Senado de esencia plural, se alcanzaron coincidencias para dar un nuevo sentido jurídico, político y un fundamento a este nuevo órgano garante. Ahora, con la solidaridad del Senado de la República, en su designación como Procuradora General de la República, en esta tarea fundamental de procurar justicia con apego a los derechos humanos, enfrenta usted los retos de implementar los principios y normas de transparencia en ese ámbito esencial de nuestra vida pública, porque la transparencia es cimiento sólido para alcanzar la verdad y fortalecer nuestro régimen institucional. Reconocemos su determinación de poner a disposición de toda persona la versión pública de la investigación sobre los hechos delictivos de Iguala. Es por lo anterior que deseo preguntarle de manera específica y puntual. ¿Podría precisarnos ahora o complementarlo por escrito en la información de acciones en materia de orden político en su espacio o administrativas que haya adoptado o esté por adoptar para dar cumplimiento a la Reforma Constitucional de Transparencia del 2014? Ante lo ya hecho en este contexto, ¿cuáles serán los principales desafíos que enfrenta la Procuraduría para establecer las acciones y la cultura de acceso a la información pública? Y finalmente, sobre la base del principio de colaboración entre poderes, ¿qué esfuerzo institucional o interinstitucional sugeriría a este Senado sobre la identidad de propósitos en esta materia? Muchas gracias. Proceda, señora Procuradora, con sus respuestas, por favor.